Vamos a tejer otro modelo de cuadradito y en este caso le vamos a poner este detalle de florecita. Mirad, aquí he tejido estos tres cuadrados y ahora voy a tejer el cuarto cuadrado que estoy tejiendo de cada modelo para luego unirlo en una manta. Aquí esto lo planché por la parte del revés y como podéis ver, mirad la diferencia de un trabajo que terminemos bloqueando o pasándole la plancha a uno que lo dejemos así tal cual. La diferencia es enorme, la terminación que nos queda así no tiene nada que ver con un trabajo que dejemos así de esta forma. Comenzamos como en todos los cuadraditos que hemos tejido hasta ahora montando 31 puntos. Y ahora vamos a tejer las dos primeras vueltas. Tejemos todos los puntos del derecho. Tejida la primera vuelta del derecho, la segunda vuelta como hemos dicho la tejemos también del derecho. Aquí la forma de comenzar y de terminar los cuadraditos en todos en todos en la misma. Las dos primeras vueltas del derecho y las dos últimas tejemos en las dos últimas una del derecho y en la otra cerramos los puntos. Y en los laterales tejemos en todas las vueltas de todos los cuadraditos los dos primeros y los dos últimos puntos los tejemos en todas las vueltas del derecho. Tejida la segunda vuelta del derecho, la tercera vuelta, aquí, esta parte de aquí es la que vamos a dejar el derecho del cuadradito. Y ahora ya aquí ponemos los dos puntos primeros y los dos últimos puntos los tejemos ya a partir de aquí en todas las vueltas del derecho. Así tenemos. Estos dos primeros puntos son los que tejemos del derecho en todas las vueltas. Y ahora a continuación la tercera vuelta tejemos también todos los puntos del centro del derecho. Así esta tercera vuelta la hemos tejido y terminado todas del derecho. Y ahora la cuarta vuelta los dos primeros puntos los tejemos del derecho y los puntos del centro como estamos por la parte del revés los tejemos del revés. Todas las vueltas de por la parte del revés por la parte de atrás del tejido las tenemos que tejer del revés. Así vamos hasta los dos últimos puntos. aquí ya estoy terminando la vuelta número 4 y los dos últimos puntos los tejemos del derecho. Y ahora en la vuelta número 5 vamos a comenzar a tejer la hojita de la flor. Y así vamos a tejer los dos primeros puntos. y a continuación comenzamos el diseño del punto y tejemos 4 puntos en el color de base del cuadradito y aquí ponemos el color para el tallo y la hojita. un punto en el color verde y ahora vamos a pasar vamos a ir pasando el color verde en los ocho siguientes puntos. tejemos a continuación un punto verde y pasamos el hilo verde a la parte de arriba dos tres a la parte de abajo vamos pasando el hilo verde un punto hacia arriba y un punto hacia abajo y así a lo largo de toda la vuelta a lo largo de toda la vuelta tenemos dos cinco puntos en color beige seis siete y ocho y el siguiente punto en color verde y ahora nuevamente ocho puntos en color beige mirad aquí terminamos la vuelta número 5 después de los ocho puntos en color beige tejemos otro punto en color verde terminamos con cuatro puntos en color beige y los dos puntos de la orilla ahora la vuelta número 6 vamos a tejer los dos primeros puntos del derecho y a continuación tenemos cuatro puntos en color beige vamos a tejer tres puntos y este siguiente punto lo tejemos en color verde pasamos el beige por encima del verde y tejemos el color verde ahora a continuación el color beige y el siguiente y el siguiente punto en color verde el hilo beige a la parte de abajo y pasamos el verde a la parte de arriba y tejemos el beige pasamos el verde a la parte de abajo siempre pasamos hacia arriba y hacia abajo y así vamos tejiendo los seis puntos mirad aquí en el último motivo ya en color verde ya nos quedan tres puntos en beige y los dos puntos de la orilla en total cinco puntos tejemos tres puntos en color beige los tres puntos del revés y los puntos de la orilla los dos puntos del derecho y ya tenemos la vuelta número cinco tejida ahora la vuelta número seis vamos a tejer los dos puntos de la orilla y ahora tejemos a continuación dos puntos en color beige los tres puntos en color beige y un punto el punto que tenemos aquí anterior al punto verde lo tejemos en verde y tres puntos a continuación los tejemos en beige los tres puntos del centro y el siguiente punto lo tejemos en verde y ahora repetimos esta secuencia en estos dos motivos mirad aquí ya terminó la vuelta he tejido el último motivo con el último punto aquí en verde y ahora terminamos con los dos últimos puntos en el color de base en este caso el color beige y los dos puntos de la orilla tejidos del derecho también así ya tenemos la vuelta número siete y ahora la vuelta número ocho cortamos el hilo del color verde y tejemos la vuelta número ocho del revés con todos los puntos en el color de base del cuadradito ya tejido la vuelta número ocho en la vuelta número nueve vamos a incorporar el hilo para tejer la flor y así vamos a tejer los dos puntos de la orilla y a continuación tejemos uno, dos, tres y cuatro puntos en el color de base y ya ponemos el color de la florecita tejemos un punto y a continuación el hilo amarillo de la misma forma hacia arriba y hacia abajo en cada punto y tejemos ocho puntos en el color de base y ahora el siguiente punto nuevamente en color amarillo y así repetimos en este último motivo aquí en el último motivo tengo el punto amarillo y para la siguiente vuelta vamos a pasar el punto amarillo por encima del punto que tenemos en base y tejemos y tejemos el siguiente punto para adelantar un punto, el punto amarillo en la siguiente vuelta y así terminamos con dos puntos de la parte del centro y los dos puntos de la orilla tejida la vuelta número nueve la vuelta número diez vamos a tejer un punto antes y después en color amarillo después del punto que tenemos en amarillo y aquí ya estamos en el punto anterior al amarillo lo tejemos en amarillo ahora el siguiente punto en amarillo pasamos el color B y hacia arriba y el siguiente en amarillo son tres puntos en color amarillo el punto que tenemos antes del amarillo y el punto que tenemos después y así lo repetimos en estos dos motivos aquí ya tenemos terminada la vuelta número diez y en la vuelta número once vamos a tejer aquí en la flor solamente un punto en el centro en color amarillo tejemos los dos primeros puntos los puntos de la orilla y a continuación tenemos que tejer cuatro puntos en color beige y el siguiente punto en color amarillo y ya con este punto terminamos la flor el siguiente punto en color beige y así vamos a repetir en los siguientes motivos mirad aquí ya he terminado la vuelta número once tenemos la última flor a continuación cuatro puntos de de aquí de la parte del centro y dos puntos en la parte de la orilla y vamos a tejer en color beige desde la vuelta número doce a la vuelta número dieciséis incluida así ahora estamos en la vuelta número doce y nos vamos tejiendo hasta que tengamos la vuelta número dieciséis ya he tejido la vuelta número dieciséis y ahora en la vuelta número diecisiete aquí en el centro comenzamos a tejer una flor así así vamos a ir tejiendo los puntos en color beige hasta que lleguemos justo al punto central de la flor del centro aquí estamos ya justo en el centro tenemos el punto del centro tenemos el punto del centro el que tenemos que poner en color verde y tejemos el siguiente punto ya en color beige y el siguiente pasamos el verde por encima del beige y ya continuamos en color beige hasta el final de la vuelta y ya aquí estamos en la vuelta número diecisiete vamos a continuar tejiendo esta vuelta la vuelta número diecisiete continuamos tejiendo la flor contando las vueltas esta sería la diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós y veintitrés terminamos la la flor en la vuelta número veintitrés y continuamos tejiendo tejiendo en el color de la base del cuadradito hasta que tengamos tejida la vuelta número cuarenta y uno mirad aquí ya he tejido hasta la vuelta número cuarenta y una incluida y ahora en la vuelta número cuarenta y dos tejemos esta vuelta toda la vuelta en punto del derecho aquí ya toda la vuelta del derecho la vuelta número cuarenta y dos y en la cuarenta y tres cerramos todos los puntos la terminación la hacemos siempre lo mismo en todos los cuadraditos tejemos los dos primeros puntos y montamos el primero sobre el segundo el siguiente punto y montamos el punto anterior todos los puntos del derecho para cerrar el tejido aquí ya estoy en los dos últimos puntos y aquí ya cortamos el dedo 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 cortamos el dedo